Estamos aquí al frente del hotel y empacamos todo el mundo y como pueden ver llevamos aquí media ahora y nadie aparece lo que tenemos entendido ellos están creando el esqueleto lo que vamos a hacer hoy ahora porque y nada vamos a ver qué pasa y vamos a ver tenemos que estar a las 11 en el rocket pero a ver algo tenemos que ver todo el tapón de new york para después coger el tapón de manhattan ahí súper duro y está lloviendo un sábado estamos en casa gente después de seis días de tratar de venir estamos en el app store estamos aquí con el grupo bonilla y está aquí algo hermoso está está súper brutal es una experiencia es una experiencia mágica el edificio está súper duro porque es como un sótano y en verdad que está bien 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 brutal es súper grande todo es súper bonito y está súper frutal aquí pueden ver para bajar y para subir este es el cubito de cristal y y y y y pues ya estamos en puerto rico y 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